Muy buenas noches, ¿qué tal? El nuevo gobierno local de Adelaida rechaza hermanarse con la ciudad de Ferrol, por lo menos así lo reflejan los medios locales de esta ciudad, en concreto el City Messenger. En la jornada de hoy el gobierno local afirma desconocer esta información y asegura que no hay comunicación oficial alguna para llevar a cabo ahora esta ruptura de hermanamiento entre ambas ciudades, que por cierto en Ferrol lo suyo ha costado porque hasta la tercera vez tuvo que llevarse a una sesión plenaria para que Irizarry contara con el respaldo suficiente de la oposición. Veremos lo que pasa a lo largo de las próximas semanas. Ahora en titulares les vamos a presentar otras de las noticias destacadas del día en esta jornada de Viernes 13. Mal día para los supersticiosos. La Concellería de Medio Ambiente pone en marcha una campaña de concienciación para los trabajadores del Concello de Ferrol. La Casa Consistorial instalará diferentes carteles informando sobre la utilización eficiente y racional de la energía. Rivarella presenta un plan para mejorar las zonas verdes de la ciudad. El PP adaptará los parques infantiles a la normativa europea. La Policía Nacional lleva a cabo una nueva redada antidroga, esta vez en un asentamiento cercano al polígono del río del Pozo y Narón. La operación se salda con la detención de siete personas. Dos de ellas ya están en libertad sin cargos. El nuevo gobierno local de Adelaida, resultado de las elecciones celebradas en noviembre del pasado 2010, rechaza hermanarse con nuestra ciudad, con la ciudad de Ferrol. Alega razones económicas y propone que se hermane con otra localidad cercana, con Port Adelaida, que se dedica a la construcción de barcos. Así lo reflejan por lo menos los medios de comunicación locales de Adelaida. El City Messenger se ha hecho eco de esta noticia. En Ferrol, el gobierno local asegura no tener comunicación oficial alguna. Y el portavoz del gobierno, Ramón Veloso, asegura que una vez que uno se hermana, ya no puede deshermanarse. No gracias, tu Spanish Sisters City Offer. Este es el titular del periódico australiano City Messenger del pasado 5 de mayo. En la noticia dice que el nuevo gobierno local de Australia, elegido en noviembre, ha tumbado la invitación de hermanamiento de Ferrol porque no tienen nada en común y porque la relación podría costarle más de 100.000 dólares al año. También queda en el aire el intercambio de estudiantes. A Adelaida nos recomienda otra ciudad, Port Adelaida, con la que dice que tenemos más vínculos comerciales, ya que ellos también se dedican a la construcción de barcos. El gobierno de Ferrol afirma que no tiene ninguna comunicación oficial al respecto. No hay ningún tipo de comunicación oficial diferente a las que hay. Si se aproba un hermanamiento, no se va a aprobar un deshermanamiento con una ciudad. Por supuesto que va a seguir adiante en todos esos aspectos. En julio del 2007, Adelaida aprobaba el hermanamiento con Ferrol y la corporación ferrolana hacía lo mismo en octubre del año pasado, tras dos intentos frustrados. Desde la oposición se critica que se hayan tenido que enterar por la prensa de esta noticia. Hoy nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que la ciudad de Adelaida ha rechazado el hermanamiento con la ciudad de Ferrol. Desgraciadamente han tenido que pasar meses. Ha habido un cambio de gobierno y el señor Irizarry, o bien nos miente a los ferrolanos o bien nos entera absolutamente de nada. Me parece increíble que nos tengamos que enterar de esta manera de que se ha frustrado el intento de hermanar esta ciudad con la ciudad de Adelaida. Y en estos tiempos de crisis, la Concejalía de Medio Ambiente del Concello de Ferrol va a poner en marcha una campaña de concienciación energética para llevar a cabo un uso racional y también eficiente de la energía en la casa consistorial. Se trata de 150 carteles con recomendaciones sobre el uso del agua o la luz que van a ser distribuidos además en las instalaciones municipales centros típicos pero también entre las distintas asociaciones de vecinos. En los pasillos, los aseos y los diferentes departamentos del Concello ya se pueden ver algunos de los carteles informativos que pretenden concienciar a los trabajadores y a los ciudadanos sobre el ahorro energético. Usar el coche lo menos posible, utilizar el papel por las dos caras, apagar las luces durante el día o cerrar las ventanas cuando esté la calefacción encendida son algunas de las recomendaciones con las que la Concejalía de Medio Ambiente quiere crear un Consello más sostenible. El gobierno comenzó a dar ejemplo de esta eficacia energética el pasado año con la instalación de bombillas de bajo consumo en toda la ciudad que ya han comenzado a dar sus frutos. Hemos invertido 1.200.000 euros en cambio de lámparas, tanto de alumbrado público como semáforos, por lámparas de baixo consumo. Esto nos está produciendo importantes aforros, pues en el alumbrado público estamos a falar de un 25% de aforro, en los semáforos estamos a falar de un 80%. Incluso dentro del propio edificio del Consello, el gobierno también cambió la práctica totalidad de las lámparas gracias a una subvención de 100.000 euros de la Diputación Provincial con el consiguiente ahorro energético. Y en Política Municipal seguimos hablándoles en Ferrol del programa Respirando, destinado a todas las mujeres y que desarrolla la Concejalía de Bienestar del Consello de Ferrol. Un programa que permite a las mujeres con hijos poder conciliar fácilmente la vida familiar con la laboral a través de un servicio gratuito que desarrolla la Asociación Acción Familiar. La Concejalía de la Mujer continúa con su programa Respirando, destinado a todas las ferrolanas. Desde esta entidad se va a impulsar un nuevo proyecto que tiene como objetivo conciliar la vida laboral, personal y profesional de las mujeres. María López, concejala de Bienestar Social, asegura que es un plan flexible y que ayudará a las mujeres con cargas familiares o a las familias monoparentales en el cuidado de sus hijos. Va a ser un proyecto que va a ser flexible porque se va a estudiar individualizadamente, caso por caso, cada uno de los que se planteen para atender a esa necesaria conciliación y para dar la oportunidad, porque ese es el objetivo principal, de dar la oportunidad a las mujeres con cargas familiares, a las mujeres sin apoyo por parte de sus familias, sin apoyos familiares, que se encuentran solas en el cuidado de sus hijos. Este nuevo servicio municipal estará coordinado por la Asociación Acción Familiar, junto con la directora del Centro de Información a la Mujer, Dolores Cervera. Un servicio gratuito que cuenta con dos categorías, una individual destinada a niños con menos de tres años o enfermos y una colectiva a pequeños de tres a doce años. Y una cita lúdica para este fin de semana. Desde hoy y hasta el domingo, Candido regresa al medievo con la celebración de su primera feria medieval. Lo podemos ver ya desde esta tarde, que la calle Pérez Parallé ha vuelto al pasado. 80 puestos de artesanía en los que podremos encontrar casi de todo. Además, también habrá espectáculos de fuego y actividades para los más pequeños de la casa. Los vecinos de Candido regresan durante tres días al medievo. Desde hoy y hasta el domingo, la calle Pérez Parallé se ha engalanado con banderolas para acoger la celebración del primer mercado medieval. Los visitantes podrán realizar compras variadas, ya que el mercado está integrado por 80 puestos de artesanía. Además, y como en todo mercado que se precie, se ofertarán talleres de oficio y habrá espectáculos de magia, teatro, actuaciones con fuego y un rincón infantil para los más pequeños. La Asociación de Vecinos de Candido es la encargada de la organización de este mercado que pretende dinamizar el barrio. Hoy en nuestro repaso de las distintas propuestas que realizan las distintas formaciones políticas de cara a las próximas elecciones del 22 de mayo, tenemos que hacer un resumen de las principales propuestas que hicieron ayer los partidos políticos que actualmente tienen representación en el Consejo de Narón. Sus candidatos de Tega, del Partido Popular del Bloque Nacionalista Galego y del PSOE, se dieron las caras en debate en televisión de Ferrol, en un debate en el que todos estuvieron de acuerdo en que la principal necesidad en estos momentos del municipio es la generación de empleo y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Esta es otra de las propuestas del PP para mejorar la ciudad. El candidato del Partido Popular propone un plan de ajardinamiento para Ferrol con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad que opta a Patrimonio de la Humanidad. El documento contempla la reposición del arbolado de las vías públicas, devolver los cedros a la Plaza de España, la actuación de los espacios verdes y el diseño de nuevos espacios. Además, esta iniciativa supondrá un ahorro para las arcas municipales. Pretendemos también la potenciación de zonas verdes recientemente incorporadas a la ordenanza, como el Parque Torrente Ballester, el Bosque de los Nenos o el Paseo de los Niños, y darles un tratamiento más próximo y más cercano. Dentro de esta propuesta incluimos también una zona verde de referencia para cada barrio.